Prácticamente porque ya me habían dado por muerta. Dando a luz, Emma sufrió un derrame cerebral y quedó en coma. A consecuencia, dice, del abuso que sufrió por parte de su expareja. Me agarró con fuerza. La fuerza de un hombre no es lo mismo que una mujer. Entonces, nunca me imaginé que iba a quedar embarazada. Dejando marcas en su cuerpo y en su mente, ni una orden de restricción lo detuvo. Al ver que su salud no mejoraba, su doctor la refirió a la oficina de ayuda legal. Le dieron la restricción de por vida, que no se me puede acercar, de por vida. Sintiéndose libre, empezó su recuperación. Muchos de los problemas médicos que mis pacientes presentan, que de alguna forma hay un problema legal que contribuye al empeoramiento del caso. Por eso nació la Alianza Médico-Legal Comunitaria.